El Banco Central de Nicaragua anunció que a partir de noviembre de este año, la tasa de deslizamiento anual cambiará de 5% a 3%. Ante esta medida que tomó el Banco Central, el economista Huelvin Romero explica que esta acción tendrá repercusiones negativas y positivas. Como todo en economía tiene dos efectos. Por un lado, eso implica que las reservas internacionales, es decir, la cantidad de dólares que debe tener el Estado para soportar un aumento en las importaciones deben de estar en el banco. Es decir, debe de haber suficiente reserva porque las importaciones se van a aumentar. Por otro lado, la deuda pública se va a reducir, se va a reducir en libro, porque ahora el Córdoba vale más frente al dólar. O sea, cuando se baja la tasa de devaluación, lo que está diciendo es que el Córdoba va a valer un poco más con respecto al dólar. Y por el lado de los consumidores, son buenas noticias, porque todos los productos que vengan importados van a costar un poco menos en términos de capacidad de compra. El economista difiere que esta medida pudo haberla tomada el gobierno por el tema de la inflación. Me imagino que básicamente lo que está privando es el tema de la inflación. La inflación como producto de la situación que vive el país se ha estado aumentando en los últimos meses. Es decir, la tasa interanual llegó a 6%. El año pasado no superó 5%. Hay presiones inflacionarias que podrían hacer que la inflación se dispare en Nicaragua. Y el tipo de cambio juega un papel central en las presiones inflacionarias. Al reducir la tasa de evaluación, se espera que haya una reducción en la tasa de inflación. Noticias 12, Teresa Reyes.